Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Vice Versa 1 de 4 basados en el libro. El destino jugó con nosotros para separarnos sin siquiera poder despedirnos tan bien. En silencio tuve un sueño, un sueño extraño antes de despertarme para enterarme de las malas noticias. Pancor, el dueño del cuerpo original, regresó sin tiempo para que me preparara con muchas preguntas en mi cabeza. No es que éramos los tradadores del otro, ¿verdad? Pero, ¿por qué al final fue él quien volvió primero? Como si mi cuerpo estuviera congelado, la alegría anterior en mi corazón fue aplastada. Esos pensamientos egoístas se convirtieron en una sola broma. A veces podemos ser solo dos extraños que se conocen, pero sin tener nada relacionado entre sí tampoco. ¿Cómo regresaste? Muchas dudas se arremolinaban en mi cabeza. Hasta este momento todavía no quiero creer que todo lo que tengo frente a mí realmente puede suceder. Hubo una noche en la que tuve un sueño que no había soñado en mucho tiempo. Era un lugar que estaba en el set de una película. Respondió con voz lenta, su expresión facial carente de emoción, pero nuevamente pudo notar su dolor a pesar de que no lo mostró claramente. Entonces, ¿qué pasó después? Pasó tan rápido. Me resbalé y caí al agua, pensando que debía haber muerto en ese momento, hasta que me di cuenta de nuevo que ya había aparecido aquí. ¿Solo, eh? Pregunté con esperanza, porque no es necesariamente que Pan Kong pueda regresar con su propio traslador y que alguien pueda darme una respuesta o ayudarme a regresar a mi mundo original. Sí, volví solo, porque si volviera, bien podría estar sentado frente a mí ahora. Nunca pensé que su respuesta me sorprendería tanto. En el tiempo que Tony y yo estuvimos juntos, ambos también se conocían en otro mundo. Después de conocer la verdad, muchas preguntas fluyeron repentinamente sin parar. ¿Pan Kong puede reconocer mi nombre real? Nos conocimos por poco tiempo antes de descubrir muchas posibilidades en el otro mundo. ¿No hay ningún grupo tailandés en Vedadunia? Pan Kong y Tess debieron seguir luchando solos antes de que el destino los devuelva al mismo lugar una vez más. Pan Kong, ¿puedo preguntar una cosa más? Sin embargo, una cosa que quería saber todo el tiempo, pero no tuve la oportunidad de escucharla de la boca del dueño. ¿Sabes su nombre? ¿No? La persona que es dueña del cuerpo. La persona que amo. La persona con la que me vinculo. La persona que se convirtió en todo durante dos años de vivir en un mundo desconocido. Lo sé, su nombre es... Mis amigos, están completamente despiertos. Todos ayudaron mutuamente a empacar y prepararse para caminar de regreso a Krumtem. Incluso si me preguntan acerca de las expresiones faciales y el comportamiento cambiante de Pan Kong y yo, eso depende de él. Tess, mmm. Acepté sus palabras, no accediendo a mirar a la cara a Fuss, el dueño de la pregunta. Nunca nos hemos guardado secretos. ¿Verdad? Esta vez asentí con la cabeza sin decir una palabra. Luego sonrió felizmente en el momento en que la persona aquí se estaba preparando para llorar. El post-it que te dio Tum, que escribió. Al ver mi rostro sin risas, la otra parte tampoco suplicó y se apresuró a reunirse con sus compañeros que estaban de pie juntos en el otro lado. A juzgar por la situación, probablemente querían saberlo por completo, por lo que enviaron a su representante a investigar. No me importa la diversión, porque lo único que me viene a la mente, también es el mensaje que me envió Tum antes de irse. No me importa la diversión, porque lo único que me envió Tum antes de irse.